A propósito del Día Internacional del Trabajador que se celebra hoy, el heraldo consultó a la generación que a partir del 2025 será la población más activa del mundo, los millennials. Aquellos jóvenes que nacieron a mediados de los años 90 y que ya se encuentran activos para pertenecer al mundo laboral. Esto fue lo que opinaron los jóvenes de Barranquilla sobre su situación laboral en el país. Con esto del desempleo tiene que tener experiencia laboral en la cual nunca la puede conseguir porque nunca traen empleo para empezar. Has medido hojas de vida varias veces y siempre terminan en lo mismo. Nosotros avisamos y tal. Pues la situación en mi concepto lo veo muy difícil. Yo tengo 25 años y tengo un año que no tengo empleo. He metido hojas de vida por todas partes pero nada, no me sale nada. Entonces vamos en el transcurso de este año para ver qué me sale. Pero la situación está muy difícil. Yo creo que la situación del país respecto al trabajo es algo complicado ya que nos piden a los jóvenes que tengamos experiencia laboral y cómo quieren que tengamos la experiencia laboral si nos dan una oportunidad de empleo. Yo opino que las cosas deberían ser más abiertas para nosotros los jóvenes. Pienso que la situación con respecto al trabajo es más complicada ya que en las empresas están requiriendo más experiencia en estudiantes jóvenes y no es tan fácil adquirirlas si no nos dan la oportunidad para ellos. Las empresas como tal hoy en día exigen nosotros que tengamos experiencia laboral. Eso es lo que están pidiendo las empresas hoy en día. Mi pregunta es cómo quieren que nosotros tengamos una experiencia si no nos dan la oportunidad de tener esa experiencia laboral. Eso es lo que pasa hoy con el empleo hoy en día. Por eso es que hay muchos jóvenes desempleados. Por ejemplo, yo soy bachiller y estoy en busca de un trabajo, pero se me ha hecho muy muy difícil encontrarlo. Pues la situación del país para los jóvenes. Ahorita mismo el trabajo está muy pesado. Soy un practicante, las prácticas aún no me las han podido conseguir. Soy estudiante del Centro Inca y está difícil, está difícil porque no hay que esperar. Quiero un trabajo, quiero un trabajo, de verdad, quiero un trabajo, pero está difícil.